Muy buenos días, bienvenidos todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Agradezco de antemano la atención y difusión de la información que en esta rueda de prensa presentaremos. Hoy nos acompañan dos jóvenes jaliscienses que con todo el ánimo y convicción vienen a expresar sus inquietudes y percepción de problemáticas que les ocupan y que con liderazgo y en representación de miles de jóvenes del estado de Jalisco yo le pido de la manera más atenta, los escuchen con atención y nos ayuden a la difusión de la información que hoy se compartirá. Le doy el micrófono a Caleb Villegas Motal y a Rafael Emiliano Pérez Amézquita, jóvenes estudiantes de la Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara, el Honorable Congreso de la Unión y su servidor y diputado federal, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el estado de Jalisco, con mucho agrado les damos la bienvenida y apertura a la voz de la juventud que hoy es indispensable y fundamental, porque nuestro país necesita la estructuración y recomposición del tejido social y las nuevas generaciones son la base fundamental para lograrlo. Adelante y bienvenidos. Buenas tardes medios de comunicación, a mi compañero Emiliano Mézquita que me acompaña, reconocer a mi compañera Águeda, que fue fundamental para el desarrollo de esta iniciativa, que el día de hoy no nos puede acompañar, al doctor Nicolás Estrella, que ha sido parte clave en Escuela Vocacional, saludar y agradecer de manera especial al diputado federal José Guadalupe Fletes, que abre este espacio a las juventudes, para tener voz hablando para los 192 planteles y 4862 aulas que componen a la Universidad de Guadalajara, que es de las pocas universidades latinoamericanas que impacta de gran forma en el primer quintil poblacional. Y es una institución que logró descentralizar la educación y convertirla en una red universitaria en todo el estado de Jalisco. Hoy está aquí un servidor, para compartirles que por un solo estudiante que se queda sin voz por no tener acceso a la educación, por cualquiera que sea la razón, se convierte en un asunto de estado y en una absoluta prioridad. La infraestructura, en todos los ámbitos, habla de los derechos humanos, respetados o no por el estado y por medio de los servicios y correcto manejo de los mismos, como la educación, energía, salud, movilidad, etc. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, destaca la importancia de una política educativa inclusiva. El analfabetismo representa un problema de rezago educativo y contribuye a la exclusión y falta de oportunidades de las personas con discapacidad o condición mental de 15 años y más, que son 6.269.277, el 19%, 1.2 millones, no sabe leer ni escribir, porcentaje casi cuatro veces mayor a lo que se representa en la población sin discapacidad, que es el 4%, 3.3 millones. El 11 de mayo presenté a nombre de la ciudad de alumnos de mi preparatoria vocacional, en una vista del diputado, una petición para convertir en iniciativa que exista de transporte para las y los estudiantes que por falta de recurso o dificultad de la movilidad en sus regiones faltan en sus clases o en su peor circunstancia desertan de la escuela, teniendo alguna discapacidad, padecimiento o incluso por temas económicos. Sé que en abril pasado, en el último periodo ordinario del 2022, fue aprobada en comisiones de la infraestructura, comunicaciones y transportes la iniciativa denominada Infraestructura Transformadora, que incluye la obligación de revisar dichos temas. Cuando hablan de una infraestructura transformadora, refieren que es para mejores condiciones, cumplimiento de los derechos humanos de la población mexicana, porque efectivamente es una instrucción para que todo el país se consagren los hechos, y toda infraestructura que parte de la alineación de prioridades que enfocan los recursos hacia proyectos de alto impacto, como los que se mencionan en la iniciativa aprobada en 2022, sean obras para detonar el desarrollo incluyente, combatiendo la marginación y fomentando la competitividad. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a la par de gobiernos locales, tienen que asumir esta alineación como objetivos prioritarios que ya son urgentes más que prioritarios. Estoy aquí para exhortar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que lo establecido y aquello que tengamos que hacer cumplir se haga, y todas las personas, en específico las juventudes, que están estudiando tengan acceso a un salón de clases iniciando por la seguridad de su traslado, de su movilidad con transporte especial como derecho humano a la educación con igualdad de oportunidades, y la obligación del Estado por cubrir infraestructura e inclusión. Así que hago un llamado categórico a las autoridades a cumplir, porque en la práctica es inoperante, porque requiere dinero y que como política pública debería aplicarse en todo el país, los estados, sus municipios por temas de inclusión, sustentabilidad, sostenibilidad, igualdad, perspectiva, paz, entre otros. Por un solo estudiante que deja una butaca vacía, no solo es una prioridad, se convierte en una urgencia el análisis local que debería ser específico, obligatorio y etiquetado por cumplimiento y no solo bajo criterio. Porque aunque tengo corta edad, tengo 17 años, comprendo lo que se está obligado a hacer y no se hace. En el marco de la fecha de las fiestas patrias en México, lo mínimo que vengo a exigir es que exista independencia para la realización y desarrollo de todas y todos dentro de sus diferencias que nos hacen revisar la igualdad de condiciones, que debe proveer el estado para alcanzar sus metas con dignidad y de manera urgente. Doy el uso de la voz a mi compañero Milano Mezquita. Agradezco el uso de la voz y también al diputado Fletes, su apertura al igual que a los medios de comunicación. Agradezco especialmente el esfuerzo que hicieron nuestros padres creyendo en nosotros, porque el estar aquí, créanme que es un esfuerzo muy grande, pero también dar el reconocimiento a nuestra compañera Águeda María, la cual fue piedra angular para que se llevara a cabo este proceso, porque sin sus habilidades y su conocimiento no se pudiera estar presentando esta iniciativa. Sin más dilación, quiero manifestar nuestro interés porque esta iniciativa se analice con el deseo de ser aprobada durante esta legislación. Por lo tanto, cuando hablan de una infraestructura transformadora, refieren que es para mejores condiciones, para mejores servicios y un cumplimiento de los derechos humanos de la población mexicana en general. Porque efectivamente, es una instrucción para que todo el país que se consagre en los hechos y toda infraestructura que parta de la alineación de prioridades que enfocan los recursos de proyectos de alto impacto, específicamente proyectos de alto impacto regional. Como lo menciona, esta iniciativa aprobada en el 2022, para que sean obras para detonar el desarrollo incluyente, combatiendo la marginación y fomentando la competitividad en las personas mexicanas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la par de los gobiernos locales, tienen que asumir esta alineación como objetivos prioritarios, que bien dijo Caleb, ya son urgentes más que prioritarios. Así que exhortamos nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, instruye el cumplimiento y análisis regionales pertinentes para que en Jalisco podamos contar con una infraestructura que permita el desarrollo de un porcentaje poblacional que por ningún motivo dejará sus aulas por no tener posibilidades de transporte, movilidad y condiciones para ser parte de la competitividad de este país. Nuestros compañeros y compañeras de escuela, repito, por ningún motivo, sea por alguna discapacidad, condiciones económicas o padecimientos de algún motivo, no deben verse obligadas a desertar por un derecho y una obligación que tiene el Estado. Porque somos conscientes. ¿Por qué? Porque un México con una buena educación es más fuerte que cualquier ejército del mundo. Pero, ¿cómo podemos llegar a este punto si ni siquiera se puede acceder a ella? Exigimos transporte especial para ellos y que este mismo sirva para la comunidad en general. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Alfredo Ambris, de News México. Gracias. Hola, ¿cómo está, diputado? Buenas tardes. Bueno, las universidades se supone que deberían de tener estas instalaciones ya porque son centros de progresistas donde se enseña todo lo que es el progreso. ¿Qué ha ocurrido en este caso? El gobierno de Jalisco no ha querido canalizar recursos de apoyo a estas universidades. Es la UDG, ¿no? Tengo entendido. Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente les doy mi punto de vista y sí decirles ampliamente que, pues lamentablemente ponemos colores siempre por delante y dejamos de invertir ese presupuesto que en realidad necesita. Hay datos muy precisos que para vida, pues orgullosamente en el estado de Jalisco, la UDG es la única que ha dado esa apertura a todos los estudiantes en las preparatorias, a todas, a todos los estudiantes que han hecho, que han ingresado ahí a la preparatoria, se les ha aceptado. Pero bueno, vamos en crecimiento en el estado de Jalisco y se supone que tendríamos que tener cinco escuelas preparatorias nuevas. Entonces, no se ha dado esa apertura a la UDG. se le ha bajado el recurso, como les vuelvo a repetir, la educación la han tomado por un tema político y no se le ha invertido el tema que debe de aportársele a todos ellos. O sea, ¿quieren entender que la UDG se le está viendo como enemigo de EMC o de Alfaro? Pues, tanto de EMC, tanto ahorita que ha llegado a acuerdos con Morena, que si no los jalan no les dan presupuesto, se han metido a ese nivel. Entonces, yo creo que la universidad no debe de ser un blanco político ni poner en un tema de un escenario a los estudiantes, porque la educación es la que estamos metiendo de por medio. Respondiendo a la misma pregunta. En la Universidad de Guadalajara somos 192 planteles a lo largo del estado y cada vez se nos reduce más el presupuesto. Estos derechos que comentamos deben ser garantía y no deberían de estar condicionados a algún acuerdo político que haya entre la Universidad de Guadalajara y el estado. Entonces, cada vez se reduce más el presupuesto de la universidad y cada vez somos más los que entran a la universidad. Es un tema complicado. Tenemos una pregunta más de Jorge Almacchio, de Leraldo de México. Sí, preguntarle, viene el presupuesto, por supuesto, el próximo viernes. Si no, sería una buena oportunidad precisamente para impulsar que se les dé este presupuesto para el transporte para los jóvenes en la UDG y no solamente para la UDG, sino también para otras universidades. Eso por un lado y por el otro lado, ¿qué tanto puede ayudar realmente el gobierno de Jalisco para que se pueda implementar todo el apoyo para los estudiantes? Contéstales con el tema de la infraestructura de los camiones, de que un solo camión tiene... Sí, por ejemplo, por ley, uno de cada 10 camiones debe de tener rampa para personas con discapacidad. A mí me parecen extremadamente pocos y el hecho de que una persona con discapacidad pues tenga que esperar tanto tiempo para siquiera tomar transporte público, ya no imaginemos qué pasa en las zonas regionales donde los traslados son mucho más largos. Entonces, el gobierno del estado, pues para que la educación llegue a más personas, evidentemente tiene que resolver todos estos problemas de transporte, porque sí en la Universidad de Guadalajara se ve un gran conflicto para que se pueda llegar a un aula una persona con discapacidad. Perfecto. Como lo comenta mi compañero, esto no solamente va enfocado a zona metropolitana o zonas conurbadas, sino que si en zona metropolitana se pueden llegar a ver limitados estos accesos para personas con discapacidades, no me quiero imaginar al interior del estado, en zonas que no son tan desarrolladas por el gobierno del estado de Jalisco, porque es lo que se pretende y lo que se busca. La creación de condiciones para cualquier persona sea su discapacidad o viceversa, para que estas personas no tengan que acertar, porque una obligación que es del estado no va a verse afectada para una población que está rezagada desde hace años. Y sí comentarles ampliamente el tema del traslado es un problema muy fuerte. Si vemos que en zona metropolitana tiene dificultades, pues imagínense en las zonas rurales. Yo vengo de un distrito que es totalmente rural y esa es la expresión de muchos padres de familia que no tienen la oportunidad. A veces ellos quisieran un camión y ellos pagar el chofer, ellos pagar la gasolina, el diésel. Pero lamentablemente no se han enfocado en darle resultados al tema del transporte para todos los estudiantes de Jalisco. Y lo digo abiertamente y este tema pues sí tiene que ver mucho con el gobierno del estado. El gobernador no le ha invertido lo suficiente para poder garantizar que todos los estudiantes tengan un traslado totalmente gratuito y ya no se diga gratuito, seguro. No tenemos más preguntas. Muchas gracias a los maestros. Muchas gracias a todos.